El bulín de la calle Ayacucho Ha quedado mi tombo y pulero Ya no se oye el cantor milonguero Engrujido la musa no tonar En el tribuno oye la pava Quiera la barra con esta reunía Y el bacán de la rante alegría Está seco de tanto llorar Vamos a hacer un bis Vamos a hacer un bis de alguno de los temas Pidan un bis y bueno, lo largamos de nuevo Hacemos, si quieren, Dios te salve mi hijo Que estuvo ahí en pequeña reflexión Barrio viejo Barrio pobre Barrio pobre Bueno, bajame la luz y ponen una luz tenue En este barrio Que reliquia de un pasado En esa casa tan linda estuve ayer Detrás de aquella ventanita que han cerrado La clavelina perfumada de un querer Aquella fiesta en que su patio celebraba Algún suceso venturoso de mi lugar Con mi guitarra la rueda me contaban En verso tierno entonaba mi canción Barrio de mis sueños más ardientes Pobre con la ropa de tu gente Para mí guardabas toda la riqueza Y yo vinaba la tristeza Cuando te vi Mi último adiós Mi último adiós Barrio Barrio pobre Estoy contigo Vuelvo Vuelvo A cantarte Viejo amigo Perdona Lo amargo y torpe de mi llanto Puede entonces Me llore tanto Que está quebrada Vuelvo Y yo a mi voz Por esa calle Y yo a la cálida Se abrora Árimo firme A la jornada del labor Corría mi siempre En una ronda de mis horas Amor de madre Amor de novia Siempre amor Por esa calle En una noche uraña y fría Me fui del mundo Bueno y puro Del ayer Tome la esquina Sin saber lo que perdía Me fui del barrio Para nunca más volver Ay barrio Barrio pobre Estoy contigo Vuelvo A cantarte Viejo amigo Perdona Lo amargo y torpe de mi llanto Puede entonces Llore tanto Que está quebrada Ya mi voz Los ¡Bravo! 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 El mundo de River en Marino Dos cantores también Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Me dan dos minutos y hago dos temas más. ¡Epa! ¡Epa! ¡Dos minutos por aquí!